En el último acto oficial en Armenia, el Papa Francisco liberó dos palomas blancas desde una terraza del monasterio del Korvirab con dirección a la frontera de Turquía, en un gesto de paz y reconciliación. En una conferencia de prensa a bordo del avión que lo llevó de Ereban a Roma, explicó que en su primer discurso en Ereban, en el Palacio Presidencial, utilizó la palabra genocidio para definir la matanza de los turcos sobre los armenios de un siglo atrás, no con ánimo ofensivo, sino para referirse a una situación objetiva. Por otro lado, aseguró que la Iglesia Católica debe pedir perdón a los homosexuales que han sido ofendidos por ciertas actitudes de los católicos, pero también a otros sectores estigmatizados como los pobres, las mujeres y los niños explotados. Aseguró que el catecismo de la Iglesia Católica es claro al pedir que no se discrimine a los homosexuales, sino que deben ser respetados y acompañados pastoralmente. Finalmente, se refirió al referéndum por el cual el Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea y constató que para reencontrar su fuerza, el viejo continente debe tener creatividad y un poco de sana desunión. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex